Es poca la captación de agua en la presa Álvaro Obregón para el presente ciclo agrícola. El nivel de agua se encuentra bajo de acuerdo al nivel de la media. Han captado 1.267 millones de metros cúbicos, de una media de 2.500 millones de metros cúbicos. Es poco lo que se ha presentado en la presa Álvaro Obregón, a pesar que se esperaba una captación favorable, declaró el director general del Distrito de Riego del Río Yaqui, Humberto Borbón Valencia. Se tuvo una aportación acumulada en el mes de 481 millones, de una media de 480, o sea, quedó prácticamente al filo de la aportación media histórica. Llevamos aportados en lo que va del ciclo un total de 1.267 millones de metros cúbicos, de una media de 2.500, o sea, la media ha quedado muy por debajo desde que inició el ciclo agrícola, de octubre a la fecha. Entonces, esperemos que lo que resta del ciclo agrícola, lo que es agosto y septiembre, pues haya una recuperación importante, porque realmente ahorita la aportación que llevamos en lo que va del ciclo agrícola está muy por debajo de lo que regularmente se tiene con respecto a la media. El director general del Distrito de Riego del Río Yaqui dijo que son condiciones secas para el Valle del Yaqui. Vamos en condiciones secas de aportación, es poco lo que ha aportado realmente el ciclo. Pero agosto cerró conforme a la media, pero sin embargo ya traíamos un atraso. El invierno estuvo muy bajo, a pesar de que se había pronosticado un invierno favorable, no fue así. Y ahorita lo que nos resta, agosto es el mes de mayor aportación, tiene una media de 817 millones, y septiembre anda también casi igual que julio, con una aportación media por arriba de los 400 millones. Ojalá que se pueda dar una condición de esa manera. Con esa información, declaró el representante del Distrito de Riego que se sacarán los primeros cultivos y esperan 60 mil hectáreas de cultivo de verano. Si persisten las bajas aportaciones, dejarán por fuera ese cultivo de verano. Las estimaciones serán alrededor de 5 mil millones en el mejor de los casos, y pide a los productores de Cajeme cuidar el agua. Imágenes y edición de Iván Lara. Informo para las noticias, Tomás Valenzuela.